Hola a todos y bienvenidos. Les saluda Rosana y espero se encuentren muy bien. Hoy les voy a compartir una receta de bálsamo labial 100% casero y natural. Este bálsamo puede ser usado en los labios de toda la familia, incluso niños pequeños. Les cuento que este producto sirve para reparar, curar, mejorar y proteger no solamente nuestros labios, sino también áreas de nuestro cuerpo que estén secas, irritadas, dañadas y hasta quemadas, ya que este bálsamo contiene productos que no solamente mejoran, sino también fortalecen la salud de nuestra piel. En la descripción del vídeo les dejo la receta por escrito y donde conseguí algunos de los ingredientes. Espero mi vídeo sea de gran ayuda para todos ustedes. Empezamos. En un recipiente que esté bien limpio y seco y que sea resistente al calor, voy a combinar grasa o sebo de vaca. Les cuento que la grasa de vaca es altamente beneficiosa para la piel debido a sus propiedades naturales. Contiene vitaminas A, D, E y K. El sebo o grasa de vaca puede ser absorbido fácilmente a través de nuestra piel, ya que tiene propiedades muy similares a la de las células humanas. Yo ya tengo mi grasa de vaca derretida. Les cuento que si ustedes no saben cómo obtener grasa de vaca, por aquí arriba les voy a dejar un enlace de cómo yo obtengo este producto desde cero. Para mi receta necesito media copa. Media copa equivale a 120 ml. A ver si pueden ver ahí. 120 ml. Aunque en realidad voy a poner un poco más dentro del recipiente, ya que quiero hacer una infusión con la grasa de vaca y más tarde en el momento de colar las flores secas voy a perder mucho del líquido. Así que voy a agregar un poco más. Voy a poner todo lo que tengo aquí. Las flores secas que escogí para mi receta son la caléndula y la árnica. La caléndula es ideal para la piel, sirve para cicatrizar heridas, regenerar la piel, sirve para curar quemaduras, irritaciones, es hidratante, calmante, emoliente y suavizante. La árnica combate hongos e infecciones de la piel producidas por heridas. También es calmante, desinflamante, ayuda a la circulación de la sangre. Ambas plantas pertenecen a la familia botánica de la manzanilla. Voy a usar un puñadito de cada una, más o menos una cuarta copa. Cuarta copa equivale a 60 ml, pero como les dije, un puñadito está bien, algo así. Empujo las florcitas. Voy a llevar este recipiente a mi estufa. Voy a poner algo dentro de la olla para que la jarrita no toque el fondo de la olla. Por el momento voy a prender el fuego a temperatura alta y cuando el agua empiece a hervir, voy a bajar la temperatura del fuego de medio a bajo. Voy a dejar este recipiente a baño maría por lo menos dos horas, aunque si puedo dejarlo por un periodo de tiempo más largo va a ser mucho mejor, ya que las flores secas van a ofrecer sus bondades de una mayor y mejor forma dentro de la grasa de vaca. Voy a retirar esta cucharita de madera y muy importante no olvidarnos de ir reponiendo el agua, que se va a ir secando a medida que pase el tiempo. Yo dejé mi recipiente a baño maría por cuatro horas, pero si tú gustas puedes dejarlo por más tiempo, aunque también puedes dejarlo por menos tiempo del que yo lo hice. Voy a apagar el fuego. Mientras la grasa aún está caliente voy a colar las flores. Como dije anteriormente necesito media copa. Yo estoy midiendo con los números que tengo aquí al lado de la jarrita, media copa. A la grasa le voy a agregar cera de abejas para que el bálsamo labial quede sólido más tarde. Yo tengo cera de abejas blanca, pero si tú tienes cera de abejas amarilla claro que la puedes usar. Voy a necesitar para esta receta tres cucharadas soperas de cera. Cada cucharada sopera equivale a 15 ml, o sea que voy a necesitar 45 ml. La cera de abejas tiene propiedades nutritivas, ayuda a darle brillo a la piel, también tiene propiedades emolientes y antiinflamatorias, sirve para curar e hidratar nuestra piel. Lo otro que voy a usar es aceite de oliva extra virgen. Si tú quieres cambiar este aceite por aceite de almendras, de jojoba, aceite de coco, lo puedes hacer. Necesito cuarta copa y como les mencioné antes cuarta copa es 60 ml. Voy a regresar mi recipiente al baño maría para poder derretir la cera de abejas. En cuanto la cera de abejas está completamente derretida, vuelvo a apagar el fuego y llevar nuevamente el recipiente a mi mesa. Lo único que me queda por agregar son unas gotas de aceite esencial. Yo voy a agregar aceite esencial de menta, pero tú puedes agregar el aceite esencial de tu preferencia o el que tengas en casa. Antes de agregar los aceites esenciales debemos asegurarnos de que la temperatura de los ingredientes están por debajo de los 55 grados. Lamentablemente mi termómetro no tiene batería por el momento, así que no voy a poder tomar la temperatura, pero lo que voy a hacer es poner mis manos alrededor del recipiente. El recipiente está tibio y no me quema en lo absoluto la palma de las manos. Entonces esto quiere decir que ya puedo agregar el aceite esencial. Yo voy a agregar como unas 15 a 20 gotitas. Muevo muy bien y voy a verter en los recipientes que tengo por aquí. Con esta receta me salieron en total cuatro recipientes pequeños de bálsamo labial. Voy a esperar a que pasen las horas para mostrarte la consistencia del bálsamo ya terminado, puesto que a medida que vaya pasando el tiempo van a ir endureciéndose gracias a la cera de abejas. Después de unas cuantas horas los bálsamos ya están completamente sólidos y listos para ser usados. Quiero que observes la consistencia y a pesar de su dureza se pueden aplicar fácilmente sobre la piel. Les recalco que este producto puede ser usado en cualquier parte de nuestro cuerpo, no solamente los labios. Si tenemos alguna herida podemos usarlo también en los talones, las rodillas, los codos, que son áreas del cuerpo que se resecan mucho y con facilidad. También les quiero comunicar que si ustedes quieren hacer este producto para aplicarlo en la piel de un bebé, claro que lo pueden hacer. Solamente traten de no usar ningún aceite esencial u otro que no sea el de menta, ya que este aceite es bastante fuerte para la delicada piel de un bebé. Estos bálsamos van a durar por lo menos seis meses. Les voy a mostrar que aquí tengo uno que preparé en el mes de junio, ya estamos casi febrero, y el bálsamo sigue en perfectas condiciones. Este es el que estoy usando a diario para mantener mi piel bastante sana y protegida, especialmente del frío. Otra cosita que les comento antes de retirarme es que estas flores secas yo no las pongo en la basura, las pongo en la tierra porque son excelente como fertilizante. Ahora sí, gente, hasta aquí ha llegado el tutorial del día de hoy. Espero que este vídeo haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Yo les mando un fuerte abrazo desde acá y nos vemos en la próxima si Dios lo quiere. Bendiciones para todos. ¡Chau!